Hola, soy Raquel, vengo de Panamá. Tengo ya 10 días de la operación. Todo ha ido muy bien. El equipo de trabajo del doctor Felipe Amaya es muy profesional. Tienen un paquete que puedes venir solo, inclusive, donde te ofrecen transporte, alimentación, hospedaje. Así que en un área muy segura puedes salir a caminar por las noches, tranquila, a tomar un café. Así que con confianza, vengan a Bogotá, conozcan Bogotá y vengan donde el doctor Felipe Amaya. Saludos.